Momento de referirnos al Club Bolívar, momento de saber todo lo que va ocurriendo en Tembladelani. También van mirando de reojo lo que puede pasar esta noche en el sorteo de la Copa Sudamericana y por supuesto no dejan de lado el que tendrían que enfrentarse a un equipo titular de 10 trongues. El otro día tuve la oportunidad de jugar entre 25 minutos, me sentí bastante bien. De esa manera Hugo Vargas se refirió a su debut en el Clásico Paseño y es que el argentino sabe que aún debe trabajar para llegar en óptimas condiciones al inicio del torneo liguero. Si bien me siento bien creo que me falta un poco y obviamente que ir ganando minutos me va a ser bien. Y con respecto al sorteo de la Sudamericana se ve con cautela el rival que les podría tocar. Que nosotros nos tenemos que preparar bien para lo que viene, toque el que toque, pero obviamente que por ahí como decís vos, como dice el profe, que por ahí el equipo de Chile o por ahí un equipo de Uruguay que por ahí sabemos que les cuesta un poco más venir a cada altura. Así que, pero como te digo, creo que nosotros tenemos un buen platel, tenemos una buena carrera de jugadores y tenemos que prepararnos bien para toque el que toque. Eso sí, siempre se buscará la victoria sea quien sea, el que esté al frente. Puede tocar cualquier equipo, no sabemos cuál nos va a tocar y bueno, pues el equipo que nos toque creo que igual va a ser difícil como los otros y bueno, nosotros hemos trabajado duro para llegar a enfrentar al equipo que se nos ponga enfrente. Y con vistas a llegar de la mejor manera a los torneos oficiales, se busca hacer una buena representación en el campeonato de invierno. Yo creo que estos partidos nos sirven más que nada para eso, para ir más que nada asimilando la idea del profe, lo que quiere y cometer los errores y tratar de solucionarlos antes de que empiece la liga y la Copa Sudamericana. A los académicos no les preocupa el plantel que presente Farías en el clásico paseño de este domingo. Yo creo que a nosotros nos sirve jugar y ganar minutos juegue el equipo que juegue. Por ahí el otro día en el clásico jugaron juveniles y se notó un ritmo diferente de parte de ellos. Corrieron todo el partido, había jugadores que parecían que no se alcanzaban nunca, pero bueno. Por ahí con el equipo titular se puede, por ahí nos puede tocar un partido un poco más, un poco mejor, mejor de buen pie, por ahí de buen juego. Fierro afirma que se buscará ganar para afianzar el trabajo de esta semana. Creo que cualquiera, nosotros nos hemos preparado para jugar ante cualquier equipo, sea suplente, sea titular. Siempre va a ser un partido difícil, los clásicos siempre son difíciles, ustedes lo vieron, fue un partido intenso. Y bueno, el equipo que ponga enfrente vamos a salir a jugar a demostrar lo que hemos trabajado. Bolívar enfrentará a Die Strong este domingo a partir de las 16 horas en el partido de vuelta del torneo de invierno de la griga profesional de fútbol. ¡Gracias!